Yo, hablando con el contador Casgo y haciendo un análisis, hemos decidido darle 5.000 pesos de goles. Pero no solo eso, también quiero que haya sorteo para ustedes. Y hemos puesto 34 los premios que se van a sortear para que ustedes puedan, muchos de ustedes, ser ganadores de algo de esto que le digan a ellos. Primer premio, una moto 110 en kilómetros. Segundo y tercer premio, una bicicleta. Cuarto premio, una heladera. Quinto premio, un freezer. Séptimo premio, que seguramente alguno va a querer más que la bicicleta, creo, pero no importa. Un Smart TV de 43. Para ver el mundial. El octavo premio, otro Smart, pero de 32 pulgadas. El noveno, décimo y once premios son jarras eléctricas. Del 11 premio, premio al 20 premio, jugueras eléctricas. Y del 21 premio, al 29 premio, licuadoras. El premio 30, una cocina eléctrica. Igual que el 31. El 32, una cafetera. Igual que el 33 y el 34. Me Thena. Lame.